Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Choyos, ofertas y promociones Continuamos trayendo las mejores ofertas, los mejores chollos de cada día Antes que nada, recordaros como siempre que ya tenemos canal de Telegram Al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí O en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales De esta manera, seguid los primeros en enteraros de los chollos, ofertas, promociones y muestras gratuitas Que vamos añadiendo a este canal de Youtube Lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas Recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta central de mi blog De recopiladas las principales ofertas, chollos y promociones De las cuales hemos ido hablando en este canal de Youtube A lo largo de todo este tiempo tenéis promociones de todo tipo De tarjetas, de bancos, de plataformas inmobiliarias Plataformas de inversión, viajes, regalos, descuentos Que alguna deja de funcionar, la eliminamos Que por el contrario hablamos de alguna nueva La añadimos a esta lista Tenéis el nombre de cada promo, el beneficio, regalo, descuento, gorda Y un vídeo explicativo en Youtube Nos explico con mayor profundidad Cómo funciona cada una de ellas Para que podáis sacarle el máximo rendimiento Y a continuación vamos a hablar Acerca de esta fantástica oferta Que nos llega de la mano de Amazon Y es que tenemos este fantástico Tablet PC De la marca Chubi Por tan solo Atención Menos de 200€ Es una oferta flash Que veis que vale 220,15€ Pero aplicando un cuponcito Que es este que podemos encontrar aquí Nos van a descontar un 10% extra Y por lo tanto se nos quedaría En tan solo 198€ En la descripción del vídeo Como siempre vais a tener un enlace Si hacéis clic a ese enlace Os va a llevar directamente Hasta aquí al margen izquierdo Como siempre Diferentes fotografías Del producto Por aquí tenemos el resto Características y especificaciones Podemos ver que tiene Muchas y buenas valoraciones Y cómo podemos comprarle Por tan solo 198€ Muy sencillo Hacemos clic en el enlace En la descripción del vídeo Nos lleva hasta aquí Le damos donde pone Comprar ya Introducimos la dirección De correo electrónico Contraseña Dirección de envío Datos de pago Y listo Los pocos días Los recibiremos cómodamente En nuestro domicilio Es un producto que vale Menos Perdón Que vale más de 29€ Por lo tanto No nos van a cobrar Gastos de envío Pero qué pasaría Si el producto valiera menos De 29€ Pues que nos cobrarían Gastos de envío Cómo se pueden evitar Los gastos de envío En Amazon Pues o bien comprando siempre Productos y pedidos Por encima de los 29€ O por el contrario Siendo miembros de Amazon Prime Por ello En la descripción del vídeo Te dejo El enlace En el vídeo de Amazon Prime Y el enlace En el vídeo de Amazon Prime donde te explico Cómo conseguir 30-90 días gratis De Amazon Prime Para que durante este mes De julio Te olvides por comprar Todos los gastos de envío De Amazon Y te dediques Y te centres Solamente En las mejores ofertas Y chollo Además Con el vídeo de Amazon Prime Student Cuponcito De 10€ Todo eso Te lo explico En ese vídeo Nada más que añadir Simplemente Si te gustó el vídeo Te animo a que dejes un like No te olvides De suscribirte al canal Nos vemos aquí Como siempre Nada Con nuevos chollo Ofertas Adiós